Bueno, hablemos de Xelajú, Mario Camposeco, porque hoy también dio noticias. Xelajú, sí, aparte de que el preparador físico anunció que no iba a continuar y que tenía algunas situaciones personales, hoy se anunció y le dieron las gracias a Diego González, este futbolista mexicano que fue el que estuvo con inconvenientes, ¿te recordás? Que incluso Kenner Gutiérrez, cuando salió en la conferencia de prensa, dijo ¿Ustedes sabían que él se pudo morir? Que Diego estuvo a punto de morir. Sí, sí, sí. ¿Te recordás? Cuando fue aquella disputa con el encargado de prensa y el capitán del equipo Chivo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Él estaba como lateral por izquierda antes de que llegara a Navarro, ¿verdad? Antes de que llegara a Navarro y también peleó en algún momento la posición con el jugador que juega por izquierda, que yo decía el otro día que le llevaron la competencia en este turno, ya me voy a acordar que se me fue el apellido. Pero bueno, Xelajú hizo esa modificación, esa variante y la novedad es de que ya trabaja con normalidad Jonathan Morán. Jonathan Morán, el que viene de Guatatoya. Yo dije, bueno, ya se fue ahí. No, no, no. Yo dije, ¿cuántos blancos hay, Diego? ¿Cuántos blancos? No llegó hasta en México, se quedó antes, ¿no? Ajá. Es Jonathan Morán. No, que se llevara un buen jugador. Para mí, este jugador va a ser muy funcional. No, hombre, sí, de hecho, Municipal lo quería antes de que se diera lo de Roca, porque lo de Roca estaba entre sí y que no, pero antes de Roca, incluso Municipal... Pero Roca antes de irse de vacaciones, lo anunciaba de cierta forma cuando lo entrevistan en el aeropuerto antes de salir de Centroamérica y decía, yo nunca le voy a cerrar las puertas a Municipal y de los demás equipos lo dijo eso. ¡Ah, ya está! Ah, bueno, ahí entendí. Pero eso fue terminando su participación en su antiguo equipo. Pero sí, lo de Morán se lleva buen jugador. Y lo de Matos, definitivamente, porque para mí... Sí, es bueno. Yo siempre le vi, sí, le vi muy buenos minutos con Municipal. Pero aquí sí va a ser titular, no a entrar de revulsivo. Sí, yo creo que sí, siempre hizo muy buena participación con los Escarlatas y creo que Amarini, si algo tiene Amarini, es buen ojo. Cuando Amarini pone el ojo sobre un futbolista... Pone al pato ahí en el campo. Ah, yo creo que vamos a ver una buena versión de Matos. Matos con Morán... El más claro ejemplo de lo que dice Sandy, la Toña Mávez. Sí. Sí, que fue un jugador que él hizo debutar en el Liga Nacional. A Luis Martínez también en su momento, también a Corena, que ya tenía tiempo y que incluso Amarini, me parece que Amarini es que lo trae, creo yo. No puedo confirmar eso, pero realmente Amarini tiene muy buen ojo para los futbolistas y yo creo que con Matos y con Morán, los superchivos están bien en la ofensiva. Gracias.